hola hola queridísimos amigos como están sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a el mundo del isi este día vamos a estar cumpliendo un precioso reto por el cual fui nominada fui nominada por el canal de vivir verde con ana ella es una personita muy preciosa muy especial y tiene un canal precioso de plantas de interior y ella nos muestra cómo cuidar las plantas desde su balcón para las personas que tienen algún apartamento y tienen las plantas dentro de casa pues ese es un canal especial donde ustedes pueden ir y aprender juntamente con ella de sus preciosos y valiosos conocimientos que ella tiene acerca de cómo cuidar plantas de interior y algunas plantas de exterior dentro de una casa o un balcón así es de que ya sin nada más que decir bueno vamos a empezar por acá tengo algunas macetas que he rescatado cuando hablo de macetas rescatadas son macetas bueno en sí algunas son macetas y otras son lámparas recicladas que hemos rescatado y estamos dándoles lo que sería la segunda oportunidad y bueno creo que ya sin nada más que decir voy a acercarme para que ustedes puedan observarla detalladamente a cada una de ellas y pues si en algún momento les llega a servir verdad alguna de estas ideas puedan usarlas así es de que me voy a acercar para que puedan verlas detalladamente bueno pues amiguitos aquí como pueden observar aquí tengo a ésta que es una lámpara también que yo transformé en macetas entonces ésta era a una lámpara vieja que estaba tirada por ahí y pues algunas veces mi esposo me las trae para que yo pueda hacerle lo que es el corte en la parte de arriba y pues pueda transformar las perdas en lo que sería macetas y ya que ustedes saben de que las macetas por lo regular son bastantes caras aquí también tengo a éstas ésta también es una por así decirlo bueno esto me lo encontré tirado entonces dije yo no pues me lo llevo y pues voy a reciclarla y lo único que hice fue hacerle el orificio de drenaje y aquí la estoy utilizando como maceta en realidad ésta no es una maceta pero me pareció algo bonito y dije yo no pues vamos a darle una segunda oportunidad y pues aquí ya pues puse lo que son estas plantas pues obvio que no estaban así de grandes ellas han crecido pero ahorita los enfocamos en las macetas también tengo éstas que son donde vienen las orquídeas tengo éstas ésta el otro día iba pasando por por ahí por la calle y habían sacado alrededor de 50 de éstas entonces dije yo no pues me las llevo y yo les hice el orificio de drenaje y pues aquí ahora la estoy utilizando para mis plantitas también encontré ésta y pues bueno no está en lo que sería al 100 verdad pero me gusta porque así no gasto tanto dinero en macetas ustedes saben de que las macetas son bastantes caritas y pues si encuentras algo y que ya alguna persona no le sirve tú puedes darle esa segunda oportunidad y bueno aquí con ustedes tengo estas otras que éstas eran parte de las que encontramos tiradas y pues bueno aquí con ustedes también ésta también es reciclada yo no di ningún centavo por ella miren qué preciosa es para algunas personas simple y sencillamente son cosas que no tienen valor pero yo digo aquí en casita si le damos una segunda oportunidad y miren qué precioso se mira este arreglo aquí por aquí atrás también tengo estas dos que mi esposo me las ha traído y pues aquí están ya listas para hacer algún arreglito de de suculentas o poner alguna planta de interior o exterior también ésta es una maceta bueno maceta ahora para mí pero era una lámpara que transformamos en maceta estamos dándole una segunda oportunidad y pues así miren qué bonita se mira con todas estas plantas ahí y pues tiene a lo que da alrededor miren qué precioso entonces ésta es una lámpara reciclada es transformada en macetas y tampoco los costó ningún centavo son cosas que tal vez para algunas personas ya no tienen ningún valor y nosotros acá las usamos como maceteros y pues les damos la segunda oportunidad que puedan lucirse aquí en nuestro precioso jardín también con ustedes aquí tenemos esta maceta bueno en sí son lámparas son lámparas aclaro bien ya me voy a mover tantito estas que están aquí para que puedan observarlas por si no han visto vídeo yo tengo un vídeo hablando especialmente de ella cuando le hicimos el orificio de enaje cuando le cortamos por aquí ustedes pueden observar ahí tiene lo que es la cortadura de lo que es la parte de arriba y pues aquí estamos dándoles lo que es la segunda oportunidad y esa también es una lámpara reciclada que estamos dándoles esa segunda oportunidad y bueno estas son las macetas que yo estaré mostrándoles que hemos reciclado hemos rescatado y estamos dándoles esa segunda oportunidad ninguna de estas macetas he dado yo ningún centavo así es de que si encuentras algo que te puede servir simple y sencillamente necesitamos es creación y bueno creatividad más que todo y pues a darle ese uso que le podríamos dar miren que precioso se miran mis arreglitos acá y pues nada si ves que hay algo dentro de casa que no te sirva adentro pues puedes darle esa segunda oportunidad y pues a reciclar para ayudar a nuestro planeta también ahora seguimos con las plantas rescatadas y algunas plantas que he comprado a muy bajo precio que no estaban como están ahora pero ahora con los cuidados que le estamos brindando han podido recuperarse más así es de que vamos para el otro lado para que puedan observar detalladamente a todas esas plantas que hemos rescatado bueno amiguitos aquí con ustedes tengo a este precioso helecho este helecho es una planta que encontramos en la calle que ya la habían tirado a la basura y pues yo me la traje y la puse en esta maceta que también es reciclada y pues ahorita ya esta planta necesita lo que es trasplante miren que gigante está y pues aquí con ustedes también tengo estas plantas que algunas han sido rescatadas que ya las personas no las quieren y pues nosotros las hemos traído en casa para darles esa segunda oportunidad y hago otras plantitas también que no solamente hemos encontrado sino que también hemos comprado en las tiendas como lo que son Walmart o también Lowe's que venden plantas a bajo precio para que tú puedas traerla a tu casa y pues puedas darle esa segunda oportunidad puedas darle tu un tratamiento o un cuido adecuado que como ustedes saben de que las plantas estas plantas voy a acercarme aquí esta planta es rescatada esta planta no estaba así como está ahorita pero creo que ya tengo bueno exactamente no sabría decirles bien el tiempo que llevo ya con ellas pero miren aún aquí las partes de abajo podríamos verle que tienen lo que son estas hojas así como medias sequitas pero miren toda esta parte de arriba como se nos ha puesto de precioso ahí ellas van recuperándose y pues ya ella ya le va a tocar trasplante yo cuando recién la compré le puse otro tipo de sustrato que es el sustrato que yo uso aquí en casa y pues ahí va ella recuperándose y no es única tengo varias de estas nada más que son diferentes entonces voy a tratar de acercarme para que ustedes puedan ver cada una de ellas que hemos rescatado aclaro esta planta la compré en el precio de 4 dólares en la tienda de Lowe's en la parte de plantas a bajo precio en clearance ahí ustedes pueden encontrar una gran variedad de plantas que cuando ya están demasiado dañadas ellos simple y sencillamente van las ponen ahí para que tú puedas cogerla y puedas comprarla a un bajo precio así es de que vamos y les muestro las plantas que yo tengo aquí conmigo que he encontrado y algunas que he comprado a bajo precio que hemos tratado de una manera totalmente diferente a todas las que están aquí en el jardín y pues para reciclarlas rescatarlas y cuidarlas aquí en casa pues porque ustedes saben estas plantas son preciosas y sabiéndolas cuidar ellas se ponen mucho más bellas algunas hasta te dan floraciones como el caso de esta que tengo aquí que voy a estarles mostrando a continuación bueno aquí con ustedes tengo a este precioso helecho miren ya él ya va a necesitar trasplantes miren que gigante está y pues yo creo que ya tengo más de seis meses con él pues no estaba así cuando lo conseguí a él estaba bastante dañadito y pues aquí con los cuidos que le hemos dado ellos se han recuperado y se han puesto bonito aquí también con ustedes tengo a esta preciosa este yo lo conseguí por el precio de cuatro dólares en la tienda de Walmart y miren así se nos ha puesto claro que no estaba así cuando yo encontré esta planta estaba bien dañadita eran unos cuatro hojitas nada más que tenía por ahí bueno no en sí cuatro hojitas eran algunas hojitas que tenían medias dañadas y pues aquí con los cuidos que le hemos dado se han recuperado aquí con ustedes esta es mi preferida la amo tanto porque cuando yo la compré solo traía como tres hojitas pero quiero aquí que ustedes observen cómo se nos ha puesto yo aquí la trasplanteé también y la puse también en una maceta bueno en sí no es maceta es una de esas cositas que usan para para algunos días festivos que bueno también me la encontré y dije yo no pues le hago el orificio de drenaje y pues miren parece que le esté yendo fenomenal a ella miren aquí como se mira miren qué bello y pues aquí también tengo esta otra que también la compré en bajo precio yo creo que ella sí todavía tiene por acá lo que es el precio miren aquí tiene lo que me costó el precio regular de ella es 19.99 bueno con los taxes le cuesta 21 dólar o 20 dólares por ahí pero yo me la conseguí en 5 dólares y miren cómo va de preciosa miren y pues esto solamente es el inicio seguramente ella se va a poner mucho más bella pues ellas no necesitan de mucho más que estar en un lugar donde les dé la media sombra y no sol directo para que ellas puedan sobrevivir bien y pues asegurándonos que siempre tengan un riego adecuado y el pulverizador y eso es todo también aquí con ustedes tengo a esta preciosa esta todavía tiene algunas hojitas media dañadas y bueno tampoco estaba así como está ahorita estaba más dañadita más pequeña y pues ahí va miren qué preciosa y seguramente se lo va a crecer mucho más también con ustedes creo que esta fue una de las primeras plantas que encontré rescatadas miren qué bonita pues esta sí todavía tiene aquí unas partes que yo se la mostré a mi amiga Ana y me dice ella pues nada cortale los pedacitos por acá y pues ella te va a seguir dando brotes y miren pues sí la verdad me funcionó y pues aquí va ella dándome flores esta planta es bien preciosa me encantan sus florecitas moraditas que tiene y pues me encanta porque atrae las mariposas también miren qué bonita está y pues esto es que bueno yo sé que aún le falta mucho ya más adelantito estaremos poniéndole lo que es su comidita su abonito para que ella pueda seguir dándolos muchas más florecitas preciosas y bueno estas solamente son algunas algunas de las plantas que hemos rescatado en la calle y algunas que hemos comprado a muy bajo precio bueno que ya no estaban al precio normal porque ya estaban bastante deterioradas y pues aquí con un poco de ayuda un poco de cuidado ellas se han puesto allí un poco más bonitas y pues me siento orgullosa de ellas porque la verdad han sabido reconocerlas miren ahí están qué preciosa está y pues me lo estará diciendo dándome estas preciosas florecitas que en sí no di ni un solo centavo por ella ni por la maceta ni por la planta ya venía así y pues lo único que he hecho es regarla regarla y darle riego y amor y amor y amor y eso ha sido todo y aquí también por aquí también tengo algo atrás pero eso creo que alargaría un poco el el video hace de que creo chicos que esto ha sido todo y pues vamos a darle vuelta a la camarita bueno así creo que lo dejaremos vamos a estar nominando a el canal de Fabi Plantas también vamos a nominar a el paraíso de Marisela Tapia también vamos a nominar a Tita y su jardín que ahora su nombre es Lili y su jardín creo que ella también le cambió el nombre a su canal bueno por aquí abajito estaremos dejando los links de cada una de ellas también estaremos nominando a mi pequeño paraíso Colombia para que puedan hacer el reto y pues no sé si alguien más se me queda bueno chicos creo que esto ha sido todo por el día de hoy espero que si este video te ha gustado puedas darle like me gusta me puedas dejar ese dedito hacia arriba y pues si no te has suscrito te invito a suscribirte a este tu canal a este tu humilde espacio tu casita para que podamos seguir creciendo en comunidad compárteme por favor aquí también mostrándole a los pajaritos miren que precioso se ve el cielo bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy Dios me los bendiga y nos vemos hasta un próximo video si Dios nos da la oportunidad bendiciones y hasta pronto